El módulo que yo voy a desarrollar es el módulo de comunidad dentro de una asignatura que se llama Salud Familia Comunidad que está a cargo de la licenciada Lina Davas. Y el módulo que voy a desarrollar hoy y parte de mañana tiene básicamente que ver con interpelar el concepto de comunidad, un poco desde sus orígenes y cómo en la actualidad o en términos contemporáneos ese concepto atraviesa las prácticas de los profesionales, de las ciencias de la salud y de otras formas, de otros sectores de la intervención profesional. Y también vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la organización de la comunidad, con la participación, con mecanismos participativos. Y eso lo vamos a abordar a través de clases expositivas y un trabajo de análisis de experiencias regionales que traigan los mismos maestrandos y de algunas experiencias que ya han tenido una trayectoria importante a nivel nacional.